Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un fuera de uso, ya sabéis, mi manera de denominar los vídeos de productos terminados, acabados, que ya no voy a usar más, etc. Así que si os apetece ver los productos que saco en esta ocasión, pues nada, quedaros que empezamos. ¿Veis? Esta es la bolsa que tengo ahora para meter los productos terminados. Es muy chiquitita, es de Stradivarius y me parece más cómoda a la hora de guardarlos, porque ya sabéis lo que pasa, que cuando se llena una bolsa grande, pues empiezan a molestar y empiezan que si tiran ya los botes, que si no sé qué, no sé cuánto y esta, pues la puedo guardar más fácilmente. Y aunque sea más pequeñita, no quiere decir que tenga pocos productos, porque está enterica. Así que voy a ir por orden como vayan saliendo de la misma bolsa y nada, pues vamos a empezar. El primer producto es esta crema de mano regeneradora de Deli Plus, es la que pone número 2. Contiene 125ml y bueno, pues aquí estáis viendo que está prácticamente terminada, quizás pueda sacar más, pero es que ya está un poquito pastosa. Bueno, os comento, a mí me gustan mucho las cremas de Deli Plus de Mercadona, estas grandes, porque bueno, yo cada vez que me lavo las manos, me gusta cuando me las seco hidratarme, echarme crema de manos, para que no se me corten. Y me gusta tener estos botes grandes en el cuarto de baño, pues puesto al lado de la jabonera, tengo, suelo tener un bote de estos así grandes, porque duran un montón y como también lo usamos por toda la familia, pues sale más restable un bote de estas proporciones. Este me ha gustado, está muy bien, hidrata muy bien, yo en realidad todas las cremas de mano de Deli Plus las noto iguales, ponga lo que ponga aquí, solo que esta compré la rosita porque es la que hace juego en mi cuarto de baño. En el cuarto de baño de mis padres tienen una y yo tengo otra. En este caso, como todos los accesorios los tengo en fucsia y morado, pues esta es como la que hacía juego, era esta, pues yo me quedé con ella. Volvería a repetir, pues bueno, ahora mismo tengo muchas cremas de mano, entonces, pues por el momento no, pero sí que la compraré más tarde, más adelante, cuando me quede sin crema de manos para, pues para tenerla en el baño, para eso. Otra crema de manos de Deli Plus es esta, que es la concentrada, la número 5, esta tiene 50ml, es más pequeña, y bueno, esta no la compré yo, la compró mi madre, y tiene un tamaño ideal para llevarlo en el bolso porque es chiquitina, y en fin, que está bien. Ya digo, yo para mí esta y la otra son iguales, a mí me hidratan de la misma manera. Esta sí que es un poquito, se nota un poquito como más empalagosa, esta la ha gustado más a mi madre, pero en mí, lo que es en mi piel, yo la noto más o menos igual. Son cremas que realmente, a mi parecer, se tardan un pelín en hidratarse, pero bueno, pero que están bien, y además tienen unos precios que están muy bien. ¿Volveré a comprarla? Pues bueno, yo ya digo que esta no la compraré, y también por lo que he comentado antes, que tengo muchas cremas de manos. Bueno, otra crema de manos, como estáis viendo, también estoy gastando muchas, y es que en invierno sí que utilizo más las cremas de manos, a lo mejor en el verano no tanto, pero en invierno sí. En este caso es de la marca Le Petit Merseillé, es esta crema de aquí. Esta 3,75 ml, y bueno, pues está muy bien. Esta la tenía yo en el dormitorio por la noche, cuando me acostaba, pues me echaba también crema hidratante, y esta me gusta mucho el olor que tiene. Tiene un olor como a dulce, a caramelo, una cosa así, y es, vamos, está muy bien. Y como hidratación me ha gustado mucho, porque hidrata muy bien las manos, y se absorbe también muy rápido, y dejan aroma muy rico. Yo esta la recomiendo, mientras que las de Deli Plus, están ahí, son básicas, en un momento dado las puedes comprar, pero esta como un poco más de caprichito, porque hidrata mejor, se absorbe mejor, y el olor está mejor, pues a mí me gusta. Así que, pues también, otra crema de manos, de este caso de Petit Merseillé. Otro producto que he terminado, el bifásico de Sephora, el de maquillante de ojos, el grande, me encanta. O sea, es que es mi desmaquillante favorito. Ahora estoy utilizando otras marcas, y bueno, pues la verdad es que me sigue gustando este más. Por ahora, es que es mi favorito. Me desmaquilla muy bien, me retira muy bien los maquillajes fuertecitos, waterproof, la máscara de pestañas la retira también muy fácilmente, sin tener que incidir mucho en la pestaña y que se caiga. No me escuecen nada los ojos, no me pican para nada, aunque entre productos nunca he tenido ningún problema. Hay veces que a lo mejor normalmente no te pican los ojos con un producto, pero hay un día que por lo que sea te pican, pues yo nunca he tenido problema. No me crea ningún tipo de reacción así como nieblecita, ni se me mancha el ojo, ni nada. Lo único es la sensación aceitosa que deja, pero a mí no me molesta esa sensación. O sea que la verdad es que yo cuando me lo aplico y me quedas, si a lo mejor es por la noche, y como me voy a acostarme, da igual que esté ahí eso, aceitoso. Pero si me molestara por algún caso, pues con la misma toallita, desmaquillante o lo que sea, pues me retiro el exceso y ya está. A mí me gusta, me gusta mucho. Y cuando acabe todos los desmaquillantes que tengo y eso, pues sí tengo que volver a comprar con descuentos de Sephora, etc. Posiblemente que sí, porque es que me... He terminado esta colonia, es de... se llama Sweet, y es de la tienda Inside, Inside, que yo creo que os sonará porque esta tienda ya está por todos lados. Y bueno, es una colonia que me costó 6 euros, de estas que tienen en la caja, al ir a pagar. Y tiene un olor... No sé cómo decirlo. Huele bien, pero a mí... No sé, me termina hartando. Es muy dulce, ¿ves? Ya lo dice la palabra Sweet. Es una colonia muy dulce. Y bueno, está bien, es muy fresquita. A la vez que es dulce, pues bueno, no está más fresquita. Yo la utilizaba más en invierno que en verano. Era así de color rosa, queda todavía un poco, pero ya no lo coge el dispensador. Y el bote me parece muy bonito. Entonces me tranquila todo, así chiquitín. Y es muy gracioso. Ya digo que me costó unos 6 euros. Por 6 euros, una colonia para diario, pues la verdad es que está bien. Yo aconsejo que si vais a la tienda, la tienen, que la oláis porque... Es que no sé describirla. Es un olor como... La vainilla no es. Pero tiene un toque vainillado. Pero a la vez es floral también. Pero tira más al dulce que al flor. No sé, es que es pésima para describir. Pero bueno, que está bien, terminada. He terminado esta cojita de ampollas flash de One Second. Iban 4 ampollas. Y bueno, estas me vinieron en la primera Jolly Box que yo estuve suscrita. Y pues son una ampolla flash. Ya sabéis, ampollas de estas que antes de maquillado, cuando tienen un evento, cuando tienen la piel apagada, pues te las aplicas. Y como que la piel pues toma luminosidad, elasticidad. Y se ve como descansada. Están bien. Vamos, para lo que son. Y para el tamaño que tenían, que era de tamaño normal, es que no tengo ninguna ampolla para enseñaros. Eran de cristal, de estas típicas de cristal. Ya digo, están bien. Dejaban la piel bien. El único inconveniente que yo le veo, porque yo siempre he utilizado este tipo de ampollas, pero las he utilizado las de germinal, que a mí me gustan mucho. Es que yo cuando abro una ampolla, abrí una ampolla de estas, yo suelo utilizarla para dos veces. O la utilizamos entre mi madre y yo. Pero esta ampolla, una vez que la abrías, tenías que utilizarla entera, porque al día siguiente iba a utilizar el resto y se había evaporado. Se evaporaba. En cambio, a mí con las de germinal, pues la verdad es que me duran un día, incluso dos días abiertas. O sea, que las saco como más rentabilidad que a estas. En fin, pero que estaban bien. Ya está. Es que tampoco se puede pedir mucho de una ampolla que te deja en el momento la piel muy bien, pero no es un tratamiento a largo plazo que digas que, bueno. En fin, comprarlas, pues no lo sé. Porque esto creo que... No sé dónde se puede comprar. En la página de Yolibox, pero que en fin. Que por ahora no. Que seguiré yo con mi ampolla germinal cuando necesite o con los miles de serum que tengo por aquí que me han venido en distintas cajas. He terminado otro paquetito de toallitas de Mercadona de piel normal, mixta. De cara y ojo, las moradas. Son las que a mí me gustan. Ya sabéis que las azules a mí no me van bien. Pero estas ya desde que las he probado y me van bien, la verdad es que estoy tirando de muchas. Y es que ya tengo, pues, paquetes por todas. Ya cuando voy a Mercadona, pues me compro, valen 1.10. O sea que está muy bien de precio. 3.25 unidades. Y para lo que yo la uso, que es para quitar el grosso del maquillaje, pues me viene muy bien. Luego me desmaquillo bien. Y si no me desmaquillo bien, pues la verdad es que para un apaño, pues sí que te quitan la... Por lo menos no dormimos con la capa de maquillaje. Pero en fin, para lo que yo la utilizo me vienen estupendamente y seguiré comprando. Otras que terminé también son estas de Kirei, que las venden en supermercados Comsum. En este caso, estas vienen 24 unidades. También traen el cosa este para que estén tapaditas. Y bueno, estaban bien, no eran muy corrosivas, desmaquillaban medianamente bien. Pero a mí me da la sensación que las de Mercadona desmaquillaban mejor. Estas yo las notaba que desmaquillaban mejor. Y luego también estas se mantenían húmedas hasta la última toallita, pero estas ya las dos últimas ya estaban secas. Estas valen 1,10 y estas valen 1€. Y llevan a toallita menos. En realidad, yo creo que me es más rentable de más Mercadona hasta la de mi casa. O sea que prefiero comprar estas y estas pues en una paña a lo mejor puede que las compre, pero prefiero las de menos. Terminado un cacao de estos de Aromas. Este es de Aloe Vera. Os comenté en un cacao hace tiempo que yo tenía varios cacaos de esta marca, de aceite de Argan. Tenía otro de de uva, de estos de uva y este es de aceite de oliva. Perdón, de Aloe Vera. No me han gustado nada porque como cacao están bien pero se resecaron muy pronto y no servía, no lo utilizaba bien. Así que no tengo aquí ni los cacaos siquiera. Me queda este tapón como modo de referencia pero no los compraré. En este caso estos me los habían regalado. Tienen factor de protección 15 pero no me han gustado porque ya digo son naturales, están muy bien, cuidan el labio, hidratan. Bueno, no es que regeneren mucho pero para ir aplicándose continuamente hidratan. Pero la barra se secó muy pronto y ya no había manera de utilizarla. Había que estar calentándola y todo y ya está. Que no repetiré. Lo siento. Aromas es una marca que me gusta pero en este caso los cacaos no. es una crema de pie antidureza de Deli Plus. Esta de aquí trae 125 mililitros y bueno es una crema de pie yo la verdad es que si os soy sincera los pies me los cuidaba más bien poco. Me echaban la misma crema Body Milk que me aplicaban las pies en el cuerpo me la echaban los pies pero me dijeron un amigo mío que es dermatólogo que no, que en los pies no se debe de echar crema hidratante ni de manos ni de cuerpo que hay que echar una crema hidratante específica para pies porque llevan mucha concentración en urea que es lo que realmente es beneficioso para todas esas durezas que tenemos etc. Y entonces pues me compré la de Mercadona y está bien hidrata ablanda el olor es pues característico a crema de piel no huele malamente pero bueno volverla a comprar pues no lo sé porque realmente ahora estoy probando unas de Ciaya que me gustan más entonces si puedo conseguir las de Ciaya bien que siempre las voy a tener que conseguir por ahora si no ponen ninguna tienda física que andan Ciaya cerca pues tienen que ser online o bien maquillada o bien en online cosmetic creo que se llama o cosmetic online no me acuerdo ahora o si no la consigo necesito crema de piel urgentemente pues la compraré pero ya digo que la de Ciaya que estoy utilizando ahora me gusta muchísimo más porque se absorbe más rápido esta deja el pie como pringosillo y la otra como que se absorbe muy rápido y me gusta esa sensación además el olor de la otra decía ella me encanta porque huele a mandarina y esta pues bueno no está mal pero en fin le queda todavía producto pero está como ya muy muy pastoso no sé muy muy cuesta muchísimo iba a abrirlo por aquí pero en fin como he abierto ya la otra y me gusta más pues ya esta la tiro y nada que sí que está bien y para el precio que tiene y lo podemos encontrar en cualquier lado bueno ahí está es también como un comodín he terminado he terminado estos dos botes de Junsein Professional no sé si lo podéis ver ahí son estos dos botecitos de la línea Repair son para cabello y este es el shampoo y esta es la mascarilla y bueno vinieron en una Vicksbox y los estuve utilizando estas navidades porque tenía el pelo bastante estropeado las puntas y dije voy a ver si esto es igual de efectivo la verdad es que el producto que lleva me dio para dos lavados porque yo pues el shampoo me lo aplico y repito y luego la mascarilla pues era muy densa costaba un poquito de trabajo que saliera del bote y la verdad es que me costó que saliera el horario es fantástico y bueno deciros si que repara si que noté algo vale no es que notara decir dios mio se me ha puesto el pelo otra vez como recién cortado no pero si que lo noté como más fácil de peinar como más suave y las puntas no es que se me cerraran porque yo es que no creo en esas cosas todavía pero si que se notaban un poco más suave y mejor ya digo lo tuve para dos veces dos veces seguidas y y muy bien me ha gustado si tuviera que comprarlo pues ya digo en la página de de Vicksbox lo compraría porque en otro sitio no tengo ni idea de donde puede vender estos productos la mascarilla tengo que decir que una de las veces la usé normal pues bueno me enjuague de champú me eché mi mascarilla me hice un moño y ya pues me enjago en el cuerpo me eché el foliante todo esto lo que es la rutina de ducha y ya me enjuagué pero la segunda vez lo que hice fue dos horas antes de ducharme preveía que me iba a duchar a una hora pues dos horas antes de ducharme cogí producto me lo eché de medios para abajo me puse un gorrito de estos de de plástico y luego ya me duché y solamente me me enjaboné y ya me alisé el pelo y tengo que decir que que eso eso que hice de aplicarme ese tiempo que estuvo ahí macerándose bien la mascarilla en el pelo la verdad es que lo noté una barbaridad mucho más que si me la hubiera echado que la primera vez que me la eché pues normal como en el mismo lavado ¿no? así que genial pero ya digo pues poquito y aproveché todo lo que pude pero en fin que está bien que si tuviera la la oportunidad la compraría y por último me deshago de esta lima es una lima de tres pasos de essence por un lado está el paso de lima normal pulir y suavizar ya está esto de la lima normal ya está muy pasado ya no lima nada esto prácticamente tampoco y lo de dentro pues bueno se le podría sacar provecho pero sinceramente tengo un montón de lima así que esta ya me está ocupando sitio está muy bien pero me costó dos euros pico o sea que es un poquito cara es muy cómoda eso sí porque se coja así y es muy muy fácil de limar lo que es la la forma que tiene me parece comodísima pero pero bueno me parece un poco caro y para ser de essence en fin que hay un montón de limas de varios pasos y más o menos salen por el mismo precio en fin pues que ya se ha acabado se ha pasado y que la tiro bueno pues ya está aquí el vídeo de productos ostinal tirados bueno sí tirados porque los voy a tirar el producto finalizado fuera de uso etc y bueno pues que no quiero tampoco sacar así mucha cantidad porque así prefiero hablar un poquito más de ello de cómo me han ido hacer una pequeña reseña en este caso ninguno de los que tengo aquí tengo una reseña en el blog pero bueno si cuando sube este vídeo y me diera tiempo hacer alguna reseña en el blog pues la dejo en la cajita de información al igual que también os dejo pues mi enlace a redes sociales lo que llevo en los labios lo que llevo en la uña y todas esas cosas que os suelo yo poner en la cajita de información y nada más que nos vemos en próximo vídeo un besazo muy grande mil gracias y hasta pronto chao un besazo muy grande 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 Gracias por ver el video.